Música Y le no lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Música Ata la mano, palo, ya la tarra, suave, se quita ayer Música También amon a nadie Lo sabé, llamo a nadie ayer Ata la mano, palo, ya la tarra, suave, se quita ayer Oman a nadie Oman a nadie Música 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 Somos Tranteno Somos Tranteno Somos Tranteno Somos Tranteno ¡Humongala! ¡Humongala! ¡Humongala!